¿Qué pasa si el movimiento ecuménico se reúne a escondidas o puesto dejando a un lado la palabra del Señor? No hace sentido. Una cosa es todos unidos con Dios y otra cosa es todos unidos contra Dios y su palabra. Las profecías bíblicas indican con claridad un intento de unidad de asuntos y de principios, de cuestiones, de grupos religiosos hacia el final de los tiempos. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es la Reforma Protestante y cuál es su importancia? Resultó del choque del principio de la sola escritura defendida por los reformadores y la tradición eclesiástica romana. Inició en Alemania en el siglo XVI con el monje Agustino Martín Lutero, quien, cansado de las injusticias de la Roma Papal, fijó 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg luego de un exhausto estudio de la Biblia. Las 95 tesis señalaban claramente que la justificación no era por obras, tampoco por la compra de indulgencias, como la iglesia de aquella época enseñaba. Los que se rebelaban contra las tradiciones de la Roma Papal sufrían persecución y muerte. Para los reformadores y los primeros protestantes, la Biblia era la única regla suprema de fe y práctica, como lo afirma 2 Timoteo 3.16. Paradójicamente, al completarse los 500 años de la Reforma Protestante, dos visiones diferentes, la Iglesia Católica Romana y el Protestantismo, se reúnen para celebrar la victoria de la Caminata Ecuménica y la Reconciliación. Si dejamos a un lado los principios que levantó la Reforma Protestante de solo la Biblia, solo la fe, solo Cristo, solo la gracia, nos vamos a quedar sin la palabra, sin Dios, sin la salvación y generaremos para nosotros solo un camino de destrucción, de ruina y de muerte. Lo único seguro es estar escondidos en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La decisión es tuya. Elige de qué lado estarás.